Hoy, el ronron quiero que quiero aclarar que es así. Arrancamos de una manera y van surgiendo las cosas. Sí, arrancamos con Rafael. Es como una cosa así que no sabemos por dónde vamos porque es la actualidad. Es una vorágine. Es una... Yo veo... A ver, lo que ve la gente es un estudio muy grande de crónica, pero hay muchos participantes. Detrás de escena acaba de llegar una de las figuras más importantes que es Oski de Gualeguaychú. Él tiene un espectáculo que fue consagrado por diputados como interés nacional. Oski viene luchando con todo lo que es su lucha trans, ¿no? Y en su espectáculo del ángel en Gualeguaychú ha pasado cada situación fuerte que alto que alguna infidelidad. Si lo podemos sentar a Oski, quiero hablar con Oski más allá de felicitarlo y que le demos un fuerte aplauso porque su lugar, que es el show del ángel en Gualeguaychú, fue consagrado y declarado de interés cultural por diputados, por la lucha que lleva adelante, por todo lo que pasó. Adelante, mi querido Oski, cuando esté, si lo podemos sentar acá. Jessy, ¿está Oski para sentarlo? ¿Me lo sientan, por favor? Vamos a darle una mirada. Mirá lo que es la presencia de Oski. Mirá fuerte el aplauso a Oski, querido. ¿Cómo andás? Bueno, decíamos, perdón, el runrun es así, ¿eh? El runrun tiene un poquito de todo. Oski, querido, felicitaciones por esta distinción que te acabo de dar de diputados hace poco tiempo. 27 años, chicos, haciendo este show, luchando con todo lo que tiene que ver la libertad, ¿no? La libertad de la sexualidad, la libertad de esta expresión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, encantado de estar acá, feliz de estar acá. En el runrun con todo. Así que me vestí así, mirá, traje toda esta energía para ustedes y, por supuesto, para toda la gente que los está mirando. Venís con la lengua filosa, ¿no? No sé si con la lengua filosa, no sé. Porque el runrun te propone eso. Bueno, bueno. Uno viene tranquilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llegaste un ratito de Gualeo Echú y enseguida ya empezás a tirar bombas, ¿no? Claro. Pero, sobre todo, tirar mucha energía, Fer, por el hecho de que nos hayan reconocido esta distinción. Es un mimo al alma. ¿Qué te parece? Un mimo al alma y yo represento a todos los transformistas que han pasado por El Ángel, como Martín Fogg, Raúl Gala, Luis Guadalupe, Labillú, Cristian Labracho y todos, todos en estos 27 años de El Ángel. Totalmente. Un lugar maravilloso que han pasado figuras. Ahí no fue donde se conocieron. Un marido de Florencia de la B. Muy bien. Claro, claro. Soy memoriosa como miro. Perfecto. Con Pablo, ¿no? Florencia de la B con Pablo. Pero, además, yo quiero destacar en la figura de Oski la valentía, chicos. Claro. Los íconos que nos presenta la vida. Así como Freddie Mercury fue un ícono, así como Rafaela Carrá fue un ícono, Moria Kazán en nuestro país es un ícono de colaborar con todo lo que es la pelea trans, digo la pelea porque todavía falta reconocer más allá de la ley, más allá de la distinción al show del Ángel, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguir abriendo cabezas y que no haya discriminación y que no haya muerte. Venimos de una muerte, chicos de Europa, de una criatura, un chico que fue muerto hace poquito tiempo. Terrible lo que acaba de suceder. Así que, en primer lugar, queríamos felicitarte y nos alegramos por esta distinción. ¿Cómo lo tomaste vos a la distinción? Y, bueno, con mucho orgullo. Yo ya había sido distinguido con... Soy el primer representante cultural de mi ciudad. Así que es una emoción representar a mi ciudad, la ciudad de Gualeguaychú, y venir a invitarlos a Entre Ríos y, por supuesto, que nos visiten. Exactamente. A todo Entre Ríos que es tan lindo y, por supuesto, a Gualeguaychú. ¿Por qué la gente va al show del Ángel? Porque el que llega a Gualeguaychú te dice, tenés que ir al show del Ángel, ¿eh? Tenés que ir al show del Ángel. ¿Qué es lo que pasa en el show del Ángel? Bueno, mirá, les voy a contar. Hubo muchas etapas. La primera etapa, el gran atractivo era que era un lugar, entre comillas, venía de lo ánder, venía de la cuestión de vanguardia, era un lugar de vanguardia, ánder. Entonces, al principio, lo prohibido era atractivo. Escuchen eso, panel, ¿eh? Lo prohibido era identificarlo porque el angelito estaba colgado en la puerta, un lugar poco conocido. Es verdad, es verdad. No llevaba la palabra el ángel, sino que teníamos un ángel en la puerta y todo el mundo pasaba y decía, el ángel, el ángel, el ángel. Claro, claro. Así que, bueno. Oski, te veo con ese osito rojo que lo veo en la foto. Contanos la historia de ese osito. Porque tiene que tener una historia. Yo les voy a contar. Yo, mirá, mi primer nota en la ciudad fue cuando tenía 12 años. Yo trabajaba con títeres. Sí, hacía show de títeres. Títeres son mi pasión. Y uno lleva siempre toda la vida esa cosa infantil, que es lo que invitamos. El famoso niño o niña interior, ¿no? Claro, el niño que llevamos adentro. Y, bueno, me acompaña porque yo, en realidad, mi lugar en el show es yo presento y hago de anfitrión, le doy la bienvenida a los invitados, a los visitantes que vienen a verlo. Y te encontrás con caras raras, ¿no? Señores que dicen, ¿qué vengo a ver acá, no? Con poco de... O más relajado. Yo creo que la gente, cuando ya decide venir al lugar, ya se presta a visitar y a conocer el arte del transformismo. Claro. Está bueno, está bueno. ¿Y cómo es el arte del transformismo? Y, bueno, es maravilloso. Yo soy admirador de los transformistas. ¿Vos, por ejemplo, estás, como se dice, montado? No, yo presento, yo produzco y dirijo el show. Pero te pregunto, vos ahora estás montado, para que el público entienda, está montado, ¿verdad? Claro, bueno, viste que yo digo, no soy uno, ni es una cosa ni es otra. Yo cuando presento el show digo, bienvenidos al Ángel, bienvenidos a Gualeguaychú, mi nombre es Oski. A mí me pueden llamar la Oski o el Oski, no importa el artículo que me pongan, sino para la misma merda. Claro, 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 totalmente. Así que me pueden llamar como quieran. Claro. Y cuando recibiste esta distinción de diputado, Oski, me imagino que fue algo maravilloso, ¿no? Mirá, veníamos de medios de capa caída, porque hace un año y medio que estamos sin trabajar y ha sido muy difícil. Y a veces con Leonardo, mi compañero de vida, nos mirábamos y decíamos, pensábamos en vender todo y hasta decir, bueno, se terminó. ¿Y qué hacemos ahora? Pero bueno. ¿Y el Ángel? ¿Y el Ángel, claro. ¿No se han invitado ahora para lo que son las próximas temporadas de invierno? O sea, las vacaciones de invierno van a poder abrir. No, mirá, la decisión mía ha sido no abrir hasta que se vaya tranquilizando todo esto de la pandemia. Claro, claro. Yo creo que hay que darle prioridad primero a la salud. Sí, totalmente. Y también porque las condiciones no estaban dadas como para poder abrir, porque tiene muchos gastos del lugar. Sí, sí, sí. Oski, ¿cómo estás tomando la incursión en la política de distintos famosos? También con tu trayectoria, con tu experiencia. Hemos sabido hace unos meses que Cintia Fernández va a ser candidata a diputada. Esta semana se conoció el caso de Brian Lancelota también, ¿no? El cantante. ¿Qué opinás vos? ¿Te parece que suma? ¿Te parece que no tanto? Bueno, yo creo que todo lo que sea colaborar con el país, bienvenido sea. Aquel que se sienta en condiciones de participar, que lo haga. Me gustaría sí que sea gente idónea, pero también a veces las ganas te lleva a luchar. Claro. Flor de la B últimamente está también participando, pero yo digo, ella es un ejemplo de vida. Claro. Su vida ha sido un ejemplo. Bueno, qué bueno que ella dice, es un ejemplo, porque a Florencia se la ha criticado mucho. Claro. Se la ha criticado que estuvo en un momento con la gente trans, en otro momento se apartó, después volvió con la crítica. ¿Eh? Sí, Lio, te escucho, te recibimos. No, a ver, quiero saludar a Lio. Hola, Lio. Sí, es importante lo que viene a contar, pero también quiero relacionar lo que ella decía recién, que Flor es un ejemplo, pero también rescato lo que vos estabas diciendo, Fer. Florencia en un momento se acercó mucho a la lucha y después cuando empezó a crecer, cuando se sintió una diva, que después lamentablemente fue bajada de un hondazo, se volvió a acercar, pero Florencia tuvo su época de soberbia en donde incluso, a ver, Flor de la V, la sucesora de Cris, miró. Sí. Nos recordamos. Exacto. Cuando fallece Cris, miró, Gerardo Sofovich le da la oportunidad a Florencia de la V. Empieza a crecer de una manera tan, pero tan importante que después era como que ninguneaba. Yo recuerdo perfectamente porque gente trans me ha dicho, incluso tenemos esta puja pública en algún momento entre Flor de la V y Lizzie Tagliani, ¿no? Claro, bueno, Lizzie vino a traer un poco más la sexualidad. Más a tierra. Más a tierra. Más a tierra, ¿no? Claro. También criticada porque hacía muchas bromas sobre la sexualidad y eso a no todo el mundo le gustaba. Creo que encontró un límite. Pero hacía bromas sobre ella, Fer. Perdóname, hacía bromas sobre ella. Sí, bueno, pero las bromas... Se mostraba afeitándose ella. Digo, a veces las bromas... Se mostraba desfilándose ella. Digo, las bromas que uno se puede hacer no significa que estén bien, porque vos en tu propia broma podés caer en una discriminación que tampoco está buena. Por más que vos te discriminen, no está bueno como mensaje, ¿no? Sí. Igual creo, Leo, quiero saludarte, Leo, querido. Qué placer verte, qué placer. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Qué energía, ¿no? Te agradezco mucho y valoro mucho tu trabajo y que te hayan distinguido de esta manera porque a poco de haberse aprobado el cupo laboral de los trans, tenemos un ejemplo como es la chica que presenta noticias en la televisión pública, algo que hace dos años no nos hubiéramos imaginado ni en joda. Me parece que está todo mucho más abierto y una de las precursoras que lo hablábamos con los chicos de producción en estos días fue ni más ni menos que nuestra madrina del programa, Moria Kazan. Cuando en los 90 abrió Geisolin o Playa Franca. Eso me parece que sí es de vanguardia, que es un ícono que albergó un montón de gente que no tenía dónde ir y le dio laburo a mucha gente que no tenía laburo en este medio. Leo, como decíamos, es un programa muy cargado hoy, se viene ya el partido, en todo lo que es la previa, Brasil, Argentina, vamos a hacer... Oski lo va a saber al partido, ¿no? Obvio, obvio, obvio. ¿Te quedás unos días más en Buenos Aires o ya volvés a Guaychú? Bueno, tenemos que volver a trabajar. Trabajar, claro, ahí está. Te dejamos un beso enorme, un fuerte aplauso para Oski. Bravo. Gracias por haber estado. Y vamos con todo, mi querido Oski, ¿eh? Si me permití, quiero mandarle un beso enorme a nuestra madrina del show, que es Graciela Borges. Graciela, un cariño muy grande. Graciela, que me acaba de mandar un video. Fabuloso. Un amor, un amor. Y a Lío y a Fer les mando un beso grande al doctor Bogo. Ah, claro, sí. Hernán, también que nos está mirando. Hernán, un cariño grande. Gracias, Oski. Buen retorno y un cariño enorme a la gente de Guaychú. Dale, que vengan a visitarnos, que vengan. Me encanta, chicos, saben que bailo muy bien yo todo lo que es este día. Claro, sí, carnaval, ¿eh? A ver, dame algo de carnaval, dame. Tírame algo de carnaval. Un poco lo carioca hoy, ¿no? Tírame algo de carnaval, tírame algo de carnaval. No sé, con parza. Dame, dame, esto, a ver. ¿Están buscando? No, este no me da. Ahí está, ahí va. ¿Están buscando la Juanola? Ahí va, ahí va. El Magazine está buscando. Ahí va. Miradme qué movimiento. Tremendo. Chicos, ahora sí me hago de baile de choco. Pero, chicos, esto no es comparsa de Guaychú. No, no. Bueno, ya vamos a buscar comparsa de Guaychú. Yo no te dejo participar ni que pagues bailando así. Ah, no. A ver, ¿tenés una de Marí Marí? Ah, te maté con eso. Claro. Papelito, de papelito, de alguna de ellas. Papelito. Claro. ¿Cómo me gusta? Yo bailé, la de Marí Marí bailé yo. No, y aparte, imagínate, Lore, cuando vean mi lomo con aceite, ahí en la primera plana. Así. Pero escúchame, escúchame, Fer, vos te equivocaste de profesión. Sí, a ver, decime. Yo deberías haber sido actor porno, viejo. Sí. Bueno, bueno, chicos. Lo de actor porno, uno nunca lo... O actor transformista. O actor transformista. Yo, si fuese actor transformista, ¿sabes cómo me llamaría? No. ¿Cómo? La Juan. No. Si fuera porno, actor porno, ¿cómo te llamarías? A ver. No, no le pregunten. Por favor. Si fuese actor porno, el nombre tiene que ser salvo. Que sea cortito el nombre. Bueno, chicos, déjeme pensar. Tiene que ser... Ya voy, busco vestuario para la Juan y armo la ficha y te preparo el cuadro. Me anunciás como la Juan en Gualeguaychú y llego. A mí me quedó el no descarto ser actor porno, me parece, de los portales. Yo lo pondría en Graf. Yo lo pondría en Graf. Yo creo que... Sí, está en Placa Roja. Ustedes saben que los actores pornos pasan por un casting. Sí. ¿Vos lo pasás? Y no sé. No sé, tampoco para decir... Qué felicitaciones, señor. Bueno. Gracias, Oski. Gracias. Muchas gracias. Chau, Lío. Chau. Un fuerte aplauso para nuestro querido... Un beso grande a Raúl. Un beso grande a Raúl. Un beso grande a Martorell, a Raúl. A Martorell. ¿Dónde está Martorell? ¿Se fue Martorell? ¿Qué hizo Martorell? Bueno, Lío, en breve, los audios de Horacio Cava. No me la dejes fijar. Ya. Pero ni siquiera la puntita. Hay tanta gente enganchada. Ni siquiera un adelanto, nada. Tanta gente enganchada mirando el rumrum del espectáculo que creo que importa más que el partido de Brasil y Argentina. Sí. No se olvidan. Los audios de Horacio Cava. ¿Y qué le pidió el soldado para el lugar? Pero, pará, pará. Acá un segundo. A ver. Poneme en órbita. Poneme en órbita porque me estoy desayudando con esto. Y algo producción me adelantó, pero digo, pero cómo, minutos antes del programa. Te cuento. Se filtra esto. Contá, por favor. Te cuento. Habitá importante es que lo...